Este video es power by ranger El disipador En la parte de abajo El frente del radio Aquí podemos verlo perfectamente Con pintura De estilo Fibra de carbón En color verde La iluminación del radio Se mantiene original Este es el modelo que tiene la iluminación Completamente verde En videos anteriores les mostre El radio De la actual generación Que ya trae los números azules Pero la iluminación verde En la parte superior del radio Podemos encontrar una caja de llamadores Con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Una barra de led audio rítmica color verde En la parte inferior del radio Podemos observar el ventilador En color verde también Que le da una mejor apariencia Y combina con toda la iluminación verde del radio Bien, ahora vamos a escuchar Los llamadores con los que cuenta Este radiesito Y este es el llamador de entrada Número 1 Este es el llamador de entrada Número 2 Este es el llamador de entrada Número 3 Y dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguele a Dios A encontrarme Este es el llamador número 4 Este es el llamador número 5 Este es el 6º Y la presentación personalizada De nuestro compa 1028 El Negrito Y seguimos avanzando Y saludando Y saludando A través de toda la costa central de California California Y a bordo del portable móvil de lujo Sintoniza la señal de 1028 El Negro Ahora vamos a escuchar Las músicas de fondo Y esta es la música de fondo Número 1 Antes de terminar Con los llamadores de entrada Por aquí podemos observar Este botón Es el modo ruleta Solamente tiene Encendido y apagado Mientras los llamadores de entrada Tienen dos tonos En cada switch En la parte de arriba Un llamador En medio apagado Y en la parte de abajo Otro sonido Bien Esta es la música de fondo Número 1 Vamos a cambiar a la música de fondo Número 2 Esta es la música de fondo Número 3 Esta es la música de fondo Número 4 De igual manera Tiene el modo ruleta El cual está Lo más cerca Al control de volumen Cada vez que presionamos El micrófono De igual manera El modo ruleta Funciona con los llamadores De entrada Ahí están 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo En este radichito Para nuestro amigo El Negrito Espero que les haya gustado Este video No olvides darle like Comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior De MrXCVShop Hasta la próxima